¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuk, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a rehacer un desafío, así es, rehacer. Antes había un desafío que decía destruye coches en Metrópoli Mercantil antes de que pasen 60 segundos tras caer. Bueno, ese desafío de la semana 3 ha cambiado y ahora es distinto, así que vamos con el video. Bueno, para este video lo que vamos a tener que hacer es otra vez caer en Metrópoli Mercantil, es acá, y le recomiendo caer exactamente en este edificio. Ese que tenemos aquí se llama Noms, que es la tienda, y ahora el desafío es destruir cajas registradoras en menos de 60 segundos de haber caído. Nosotros rompemos las cajas registradoras y tendremos el desafío. Como ven, solo nos pide dos cajas registradoras y tendremos ya el desafío completo. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su ayuda, les haya servido para los que no tenían este desafío. En caso de que les haya gustado, ya saben que pueden dejar su manita arriba, suscribirse al canal que es muy importante. Ahorita estaba viendo que hay una métrica en la cual dicen que el 1% de los que ven mis videos están suscritos, lo cual es bastante, bastante poco. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote a este canal. Así que, no olviden también dejar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.